hola que tal mis amados bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el guerrero y el día de hoy les vamos a enseñar cómo cambiar un contacto ya sea en su casa en la oficina en el trabajo donde quieran que de repente ya están muy viejitos es como este que ya ya no funciona muy bien ya para conectar le batallamos y aparte que los los apagadores no tienen ninguna función y vamos a cambiarlo por este nuevo que acabamos de comprar incluso aquí aquí está la bolsita agradezco ya también a todas las personas que nos han seguido aquí en este canal que han comentado que nos han mandado sus preguntas que se han suscrito muchas gracias síganse suscribiendo compartan el canal para para llegar a más a más personas ir creciendo en esta área verdad lo que vamos a necesitar ahora sí ya a lo que venimos lo que vamos a ocupar lo que vamos a necesitar para cambiar un contacto lo primero que necesitamos es un contacto nuevo verdad y también siempre para hacer un trabajo de electricidad o algún cambio en tu casa siempre tenemos que tener desarmadores en otro lugar lo conocen como destornilladores ya sea de cruz o ya sea plano también es muy importante que tengas unas pinzas unas pinzas para para cortar estas son las nuevas verdad para para cortar también un cúter por si es necesario pelar cable pues ya tienes aquí todo listo y no puede faltar una cinta aislante no sé en otro lugar es como le diga pero es una cinta aislante para pelar para para cómo se llama para donde haya cables que quede así el interperi que de pelón como decimos aquí a nosotros podemos aislarlo salen vamos a proceder voy a voy a mover un poquito la cámara para que ustedes se den cuenta porque aquí lo importante es que tienen que dar cuenta cómo lo hago y no tanto que me vean a mí si tienen algún comentario alguna duda nos pueden escribir nos pueden contar mensajes saludamos a todas las personas que nos han seguido personas que nos han buscado también pidiendo ayuda por ayuda para los que están en las drogas y los vicios estamos ayudando ya varias personas y está haciendo de bendición aquí primeramente tenemos que quitar esta esta tapita como lo general todos traen dos tornillos salen los quintas rapidito unos son planos y otros son de cruz quitas esta tablita y ya se cayó ahí rapidito vamos ahora si ustedes ven aquí adentro trae otro otros dos tornillos esto es donde va va ensamblado aquí le conocemos aquí en méxico como chalupa donde se mete los nombres así como lo hablan los especialistas los electricistas no me lo sé no me vaya a decir ay pastor si no se llama si no se dice pero yo se lo voy a decir como yo lo he aprendido antes de que hiciéramos toda esta maniobra nosotros posiblemente ya le bajamos a la palanca de allá de la luz porque si no nos podemos quedar pegados igual se puede hacer verdad se puede hacer sin ningún problema solamente que hay que tener mucho 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 cuidado yo tengo aquí preparo una una telita porque porque está un poco sucio primero vamos a destornillar que ese es el nuevo el antiguo perdón ustedes busquen la manera de cómo 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 quitarlo y ya después incluso no le vamos a batallar vamos a cortar rápido aquí está para no batallar ya acabo que ya no vamos a usar esta esta parte y ya listo quitamos removemos ahora bien cúter para pelar vamos a aquí rápido yo pienso que nos saldamos menos de 10 minutos a veces solamente la desidia a veces nomás estamos viendo que ya no sirve y ya la clavija las las apretamos las abrimos más para que queden bien pero no queremos no queremos arreglar y de repente tampoco queremos pagarle a un electricista verdad pero es algo que nosotros podemos hacer desde casa muchos dicen pastor póngase a predicar póngase a dar la palabra lo hacemos créanme que lo hacemos todos los días pero también esto es ser parte de ese el pastorado también cuidar darle mantenimiento a la iglesia para que todo esté muy bien ahora veis ya ya están los dos cables así hay unos que son tres hay uno que es tierra pero lo importante es solamente estos dos vamos a vamos a desarmar esto aquí la mayoría ya los todos los contactos nuevos ya no traen tanto tanto así este tornillos para para meter y hacer bolas ahora aquí solamente ya los nuevos vengan así los únicos que vamos a ocupar van a ser es los de la orilla este y este el de en medio se queda así solo y lo único que tenemos que hacer si ustedes se dan cuenta aquí hay aquí están este aquí está el tornillo solamente lo aflojamos lo aflojamos para meter el el cable lo aflojamos si bien aflojado y ahora solamente lo vamos a apretar fácil y sencillo es como les dije no tiene ciencia no tiene no es cosa del otro mundo solamente que sabes cuando no investigamos cuando no este cuando no nos proponemos hacer pues nunca lo vamos a lograr y ya lo hicimos de un lado y posiblemente lo vamos a hacer del otro lado salen aquí aprendiendo con el pastor guerrero que se siente que se siente no solamente reciben palabras sino también reciben como hacer cosas en sus hogares en su trabajo el otro día me comentaron pastor este póngase a predicar póngase si lo hacemos muchos dicen no será nos damos cuenta de que si eres pastor porque hablas un montón no es claro sino como te explico a ver ya aquí 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 así ya quedó y y ya quedó miren rápido y sencillo ahora aquí me quedó un poquito a mí a mí a mí me quedó un poquito este peloncito para eso voy a ponerle poquita cinta porque no le calcule el la medida de la medida del cable igual lo puedo sacar más y lo puedo de hecho vamos a hacer eso vamos a sacar más para evitar algún corto y evitar algún problema al momento de conectarlo no hay que ser pascuatos como decimos ayer en mi rancho no hay que ser pascuatos vamos a hacer las cosas hay que hacerlas bien que nos cuesta más que unos minutitos más y menos de un minuto y y ya quedan perfectamente y ya le corté un poquito más para que para que el asunto quede bien si no si no mejor no hacemos nada verdad ya no voy a hablar porque me doy cuenta que se abre mucho bien fácil y sencillo ya le apretamos bien 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 aquí al otro lado también le vamos a aportar un poquito para que quede para que quede bien no hay que hacer las cosas bien hechas si no para que las hacemos pues yo pienso que eso es en todo verdad en todo lo que hagamos hay que hacerlos con excelencia hay que hacerlos perfectamente bien porque eso nos va nos va a dar un plus en todo lo que hagamos vamos 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 y listo miren qué cosa miren qué cosa aquí ya quedó aquí ya no más es cuestión de atornillar y listo el contacto nuevo que compramos ya viene con dos con dos tornillitos que lo podemos usar o pueden usar los que ya los que ya tenían yo voy a usar los que ya tenía porque como ya este ya está la medida de los rollitos que tenían acá y así para que todo quede bien si no para que lo hacemos verdad y la casa del señor tiene que quedar hermosa y también su casa también su trabajo tiene que quedar algo bien bien hecho y ya no hayan fallas así que miren no solamente no solamente sabemos predicar también sabemos cambiar contactos también sabemos que la de la estufa y si no han visto la de la estufa y no han visto ese video también este pueden ir a verlo y igual la mire ya tanto nos tardamos el video lleva nueve minutos miren y ya quedó ven 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 qué tal qué tal entonces mis amados así de fácil y sencillo voy a pausar aquí porque voy a subirle la la palanca y ahorita regreso para hacer una prueba a ver si quedó con un taladro sale listo, ya regresamos por aquí mire, vamos a ver como quedó ya funcionó perfectamente, mire, no hay engaño aquí está y se dieron cuenta hace rato más teníamos uno, ahora tenemos dos entonces, podemos hacerlo si lo intentamos lo podemos hacer, no importa que para lo que hayas estudiado, te hayas preparado, entonces ve, yo soy pastor y somos electricistas, somos plomeros somos cocineros le hacemos de tocho morocho, así que les invitamos a que lo intenten que no se queden con las ganas no se queden que las ganas se sienten bien se siente bonito, hacer las cosas por ti mismo hay cosas que ya tenemos que mandar a llamar a los profesionales, pero hay cositas que nosotros no podemos resolver te invito a que te suscribas a mi canal aquí el guerrero, créeme que me estarás apoyando me estarás ayudando muchísimo aparte también, ponle aquí en la campanita para que cada video que subamos cada video que subamos le esté llegando la notificación ya a partir de la próxima semana estaremos subiendo dos o tres videos ya por semana van a ser videos totalmente diferentes vamos a seguir subiendo videos de cómo hacer las cosas cómo aprender algo bueno, lo que hemos estado haciendo también vamos a subir consejos para los matrimonios junto con mi esposa la voy a invitar y también estaremos hablando acerca de unos temas más a profundidad acerca de lo espiritual va a ser de mucha bendición y espero que este video haya sido de ayuda te haya servido y recuerda que esto es el guerrero y un guerrero siempre se levanta nos vemos chao